1, 2, 1, 2, 3, 4 Ah, caminar por la calle Miro, miro la morena Es tan linda que me muero Es tan linda que me muero Es tan linda cuando la falla Yo no tengo que temer Yo no tengo que temer El perfume de la morena Es tan linda que me muero Es tan linda que me muero Ah, caminar por la calle Miro, miro la morena Es tan linda que me muero Es tan linda cuando la falla Yo no tengo que temer Yo no tengo que temer El perfume de la morena Es tan linda que me muero 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 Es tan linda cuando la falla Yo no tengo que temer Yo no tengo que temer El perfume de la morena El perfume de la morena Que podrita de buena Es tan linda que me muero Es tan linda que me muero Es tan linda que me muero